El guardia de seguridad que disparó contra un delincuente en la estación de la Metrovía en Guayaquil enfrenta un proceso judicial en su contra. Actualmente es acusado por homicidio y es custodiado por la Policía Nacional en los exteriores del Hospital Luis Bernaza, donde recibe atención médica. Él es Julio César Carvajal, guardia de seguridad. Está recuperándose en el área de terapia intensiva en el Hospital Luis Bernaza de Guayaquil. En los exteriores, un miembro de la Policía Nacional. Esperándolo, pues Julio César tiene boleta de captura por homicidio. El pasado 10 de mayo asesinó en defensa propia a uno de los delincuentes que le dispararon e intentaron robar la caja de la Metrovía en el noroeste de Guayaquil. Ellos fueron los que dispararon primero, incluso el tiro que yo tengo en la nariz me lo dio el mismo que falleció, el mismo me lo pegó primero y fue en caída que mientras iba cayendo al piso fue que yo reaccioné con el arma mía y procedí a disparar. Mi trabajo, proteger mi vida y era mi trabajo proteger esos bienes. Julio César recibió dos balas por parte de los delincuentes. Tiene una fractura en la vértebra cervical y tendrá que ser sometido a otra cirugía en su rostro. Está pendiente aún la cirugía de la cara, la reparación de los huesos propios de la nariz y de otras lesiones internas que tiene dentro de la cara. El pasado 11 de mayo se dictó orden de prisión contra Julio César Carvajal, el delito homicidio. El proceso lo lleva el juzgado sexto de garantías penales. Para la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral e Investigaciones es inaudito la orden de prisión por homicidio al guardia de seguridad Julio César. El mensaje que estamos dando a los guardias de seguridad en toda la ciudad es, señores, no hagan nada. Dejen que los delincuentes actúen como han venido actuando hasta ahora como en su casa porque sencillamente si ellos actúan y alguien sale herido o el delincuente es muerto sencillamente ellos irán a parar a la cárcel hasta que algún juez se le ocurra darle la libertad. Este jueves 24 de mayo se realizaría la audiencia de revisión de medidas para sustituir la orden de prisión que hay en contra de Julio César Carvajal. Ahora el nuevo juez decidirá si el guardia de seguridad herido continúa con orden de prisión o no cuando salga o sea dado de alta del Hospital Luis Bernaza de la ciudad de Guayaquil. Denise Molina, Ecoavisa.